En nuestra música del Ecuador Tú eres mentiroso, ¿por qué me engañaste? Tú eres mentiroso, ¿por qué me engañaste? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? Tú eres mentiroso, ¿por qué me engañaste? Tú eres mentiroso, ¿por qué me engañaste? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Quién de todo es tu amor? Cuando yo pasaba, tú me sorreíste Te di mi cariño, te comprometiste Ahora tú me dices que no me conoces Que no es lo que eres Tu paso era un tonto Yo he venido de tu Y me has olvidado Que no es tu amor Y esta es nuestra música del Ecuador A ver esas palmitas, a ver cuánto son Para ti, mentiroso Cuando yo pasaba, tú me sorreíste Te di mi cariño, te comprometiste Ahora tú me dices Que no me conoces Que no tú quieres Te pasó era un tonto Te di mi cariño, te di mi cariño Y me has olvidado Que no es tu amor Muchísimas gracias